¡Muy buenas! Bienvenidas y bienvenidos aquí otra vez a Aprende con Gaming. Volvemos a iniciar esta saga de vídeos, concretamente hablando de biología. ¿Y hablando de biología con qué? Con uno de vuestros juegos favoritos que es el Minecraft. ¿De acuerdo? Antes en esta sección de Aprende con Gaming habíamos hablado justamente de todo lo que es la geología y habíamos visto diferentes aspectos sobre las piedras y demás que podíamos estudiar con Minecraft. Pero esta vez vamos a dar un salto un poco más allá y vamos a ver otras aplicaciones de este juego. ¿De acuerdo? Porque Minecraft, ya lo sabéis, es un mundo infinito que nos da un montón de posibilidades y vamos a intentar explorarlas. ¿De acuerdo? En este primer vídeo yo lo que os voy a invitar es a aprender un poco cómo funciona una célula, qué es una célula, qué podemos hacer con ella y sobre todo cómo podemos reproducir este conocimiento en Minecraft. Es decir, Minecraft evidentemente no es un programa especialmente preparado para hablar de las células porque al fin y al cabo es un simulador de mundo y no está expresamente preparado para ello. Pero sí que con los materiales que nos ofrece y los recursos que nos ofrece el juego podemos intentar imitarla como es lo que vamos a ver hoy. ¿De acuerdo? Es decir, más allá de explicaros ya un poco de teoría en este vídeo y en los que van a venir a continuación sobre la célula, cómo funciona, qué es lo que hace y demás, el reto es para vosotros. ¿De acuerdo? El reto es para vosotras para que intentéis reproducir una célula en Minecraft e intentar también explicarla. ¿De acuerdo? Más adelante, hacia los últimos vídeos, ya intentaremos buscarle y daros un poco la herramienta didáctica para poder llevarlo también a vuestras clases. Si en lugar de alumnos que queréis, digamos, explorar las posibilidades de Minecraft y montaros vuestra célula por vuestra propia cuenta, sois profes que queréis llevarlo al aula. ¿De acuerdo? Veremos un poco las dos vertientes. No me entretengo más con esta intro, vamos a pasar directamente a empezar a hablar de la célula. ¿Y por dónde vamos a empezar a hablar de la célula? Vamos a empezar a hablar de la célula por el núcleo. ¿Vale? Fijaos lo que os he preparado aquí. ¿De acuerdo? ¿A qué os he preparado? ¿Qué os he preparado? Pues vaya, tenemos un montón de aldeanos, tenemos un montón de librerías, tenemos aquí unas puertas, tenemos aquí una especie de cosa de color naranja y azul, tenemos un suelo de color cristal naranja que, bueno, ya veis que no tiene mucho secreto y tenemos librerías con libros y no libros. ¿Qué es todo esto? Fijaros, yo he querido representar aquí el núcleo de las células. ¿De acuerdo? Todos sabemos que es una célula, ¿no? Sabemos que es la unidad principal que hace que construye a los seres vivos. Pues estas células, ¿vale? Hay algunas, no todas, ¿vale? Hay algunas células que no tienen ese núcleo, pero algunas de estas células tienen un núcleo, tienen un compartimiento interior, ¿de acuerdo? Esto lo veréis cuando la célula ya esté enterita construida. Tienen un compartimiento interior donde se guarda lo más importante, ¿vale? Lo más importante de estas células que es el material genético. Seguro que habéis oído hablar mucho de ello ahora con el coronavirus, que es el ARN, que es el ADN. Pues bien, este material genético, concretamente en forma de ADN, como lo podéis ver aquí, en forma de fibras de ADN, se guarda dentro del núcleo. ¿Por qué? Porque el ADN es lo más importante que tenemos, ¿de acuerdo? Es lo que determina cómo somos, es lo que determina el color de vuestro pelo, es lo que determina la forma de vuestro rostro, es lo que determina si sufrís alguna enfermedad genética o no, ¿de acuerdo? Es lo que determina que cuando os coméis un plato de espaguetis, luego al cabo de unas horas podáis ir a correr y estáis fuertes. Es lo que determina que nuestros ojos puedan ver ciertos colores y otros ciertos no los puedan ver, ¿de acuerdo? Este ADN lo determina todo, todo sobre nuestra identidad, sobre nosotros quienes somos como individuos, como seres vivos, ¿de acuerdo? Entonces, está bien, ¿vale? Es útil tener este ADN bien guardadito, ¿vale? Bien guardadito dentro de un núcleo celular, ¿vale? Que es esa estructura que podéis ver aquí. El ADN lo he representado como librerías, porque al fin y al cabo el ADN evidentemente no tiene forma de librería, dentro de cada una de nuestras células no hay pequeños libros, ¿vale? Pero como ejemplo y como comparativa me sirve, ¿vale? Me sirve porque nuestro ADN al fin y al cabo está hecho de pequeños trocitos, ¿vale? Nuestro ADN son pequeños trocitos, se llaman como libros, ¿de acuerdo? Cada uno de los cuales se llama gen, ¿vale? Seguro que habéis hablado de esa palabra. Y un gen lo que hace es determinar, ¿vale? Determina la información para construir, ¿vale? Para construir una proteína. Esto es muy importante, esto que acabo de decir, ¿vale? Un gen da la información para construir una proteína, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esta proteína, ¿vale? Porque esta proteína es al fin y al cabo la que va a conseguir que podamos hacer todos los procesos que hacemos. Quiero decir, el hecho de que tengamos un color de pelo y no otro viene determinado por una proteína. El hecho de que nosotros podamos digerir los alimentos viene determinado por varias proteínas. El hecho de que nosotros podamos ver unos colores y no otros viene determinado también por proteínas, ¿de acuerdo? De hecho, por ejemplo, la gente que no puede ver determinados colores, que sufre una patología llamada daltonismo, es porque le faltan algunas de esas proteínas porque el libro donde explica cómo fabricar estas proteínas o no está o está mal, ¿vale? Y esto es importante, ¿de acuerdo? Esto es importante. Fijaros, tenemos nuestra librería, la librería, la biblioteca que dice cómo somos, que está en forma de estas fibras de ADN y luego tenemos las proteínas que son las que se encargan de decir qué es lo que somos, cómo somos y qué es lo que hacemos, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿y cómo pasamos de ADN a una proteína? Porque estos libros alguien tendrá que leérselos, ¿no? Alguien tendrá que leerse estos libros y fabricar la proteína a partir de ellos. Pues son estos aldeanos, ¿vale? Estos aldeanos que os he puesto por aquí, las proteínas, valga la redundancia porque de hecho son proteínas, que se encargarán de coger los libros de esta biblioteca, leerlos y fabricar una proteína a partir de ellos. Pero, ¿esta proteína se puede fabricar dentro del núcleo? No, no es posible. Nosotros no podemos fabricar proteínas dentro del núcleo porque para fabricar una proteína necesitamos un sitio grande, un sitio preparado para fabricarla y en el núcleo no hay espacio, ¿vale? En el núcleo es pequeñito, no hay espacio. Fijaros lo desordenado que está, la cantidad de libros que hay, por arriba, por abajo, esto es imposible, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar este libro de la biblioteca afuera, ¿vale? Tendremos que coger un libro de la biblioteca, tal que así, ¿vale? Tendremos que coger un libro de la biblioteca y sacarlo fuera, ¿vale? Coger un fragmento de este ADN y sacarlo fuera del núcleo, ¿de acuerdo? A través de un pasillo perfectamente preparado para ello. Fijaros que el pasillo está expresamente preparado para ello. Y sacarlo fuera, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí tenemos un problema. Nosotros podemos sacar estos libros fuera del núcleo, imposible, ¿vale? Estos libros no pueden salir del núcleo porque imaginaros que yo cojo un trozo de mis genes y los saco fuera del núcleo. Se puede estropear, se puede romper, se puede cambiar algo. Y a la que quiera volver a utilizarlo, ese libro estará mal. Ese gene puede que se esté mal. Entonces, a partir de entonces, todas las proteínas que yo fabrique también estarán mal. Y eso no me interesa, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos? Lo que yo hago es coger los libros de esta biblioteca. Me pongo aquí, ¿vale? Me pongo aquí en este sitio. Y lo voy a copiar, ¿de acuerdo? Voy a coger un libro de la biblioteca. Lo voy a copiar y me lo voy a llevar en un papel, ¿de acuerdo? Yo no voy a sacar el libro de la biblioteca y me lo voy a llevar fuera. No, imposible. Lo que voy a hacer es cogerlo de la biblioteca. Copiarlo en un papel, ¿de acuerdo? Lo voy a copiar en un papel. Voy a escribir aquí lo que me interese. Esta proteína se fabrica de esta forma, bla, 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 bla. Y entonces voy a coger esta proteína de aquí, esto de aquí y me lo voy a llevar, ¿vale? Y esto sí que me lo puedo llevar, ¿vale? Esto sí que me lo puedo llevar fuera porque esto no es el libro original, ¿vale? El libro original está en la biblioteca, bien guardadito, allí, bien tranquilito y no lo va a sacar nadie. Yo lo que voy a llevar es una copia barata, ¿vale? Una copia, pues imaginaros el libro de la biblioteca que está tapado, ¿no? Todo perfecto. Y yo lo que voy a llevar es una copia en papel reciclado. Y hecha boli, ¿vale? Una copia boli y en papel reciclado. Entonces sí que me la podré llevar fuera y a partir de esa copia a boli y en papel reciclado, ¿vale? Sí que podré ya fabricar la proteína bien fabricada, ¿vale? A esto que os estoy explicando se le llama el dogma central de la biología molecular. Que consiste en que el ADN no puede salir del núcleo. Entonces este ADN tiene que ser copiado a ARN o como lo llamamos en bioquímica, transcrito, ¿vale? El ADN tiene que ser transcrito a esta hoja de papel, a este ARN. Y es este ARN el que saldrá del núcleo y el próximo día ya lo veremos. Y habrá algo fuera del núcleo que lo transformará en una proteína. Que fabricará la proteína a partir de este ARN. ¿De acuerdo? Esto se le llama el dogma central de la biología molecular porque la vida depende de ello, ¿vale? Todo lo que somos, todo lo que existimos, todo lo que somos como seres vivos depende de esto. Del hecho de que el ADN tiene que transformarse primero en ARN y es este ARN el que mediante estos poros nucleares, ¿vale? Especie de túneles que atraviesan la doble membrana del núcleo, porque el núcleo evidentemente tiene dos membranas porque si no no estaría bien protegido, ¿vale? Ojo con esto, ¿vale? Estas dos membranas sirven para que toda esta biblioteca de ADN esté bien protegida. Saldremos fuera y entonces podremos ya fabricar nuestra proteína. Como veis aquí todavía no se ha terminado la célula. A medida que vayamos avanzando en los vídeos iréis viendo como esta célula va a empezar a estar terminada por trocitos, ¿vale? Por eso también os invito a vosotros a intentar construirla vuestra, ¿vale? Y estaría guay pues que pudierais mandar incluso vuestros vídeos o vuestras imágenes sobre cómo habéis construido vuestra célula, ¿de acuerdo? Aquí si queréis de lejos podéis ver este núcleo celular, pero aquí faltan muchas cosas, ¿vale? Veis que aquí está todo todavía por construir. Entonces a medida, ¿vale? A medida que vayamos fabricando esas proteínas iremos también construyendo esta célula, ¿de acuerdo? Recordad, ADN, transcripción, ARN, sale del núcleo y en próximos capítulos veremos cuál es la siguiente parte del proceso, ¿de acuerdo? Lo dejamos aquí por hoy, ¿vale? Ya veis que los vídeos son cortitos, pero mejor así porque así hay pequeños conceptos que vamos trabajando poquito a poco. Y luego ya iremos viendo más cosas, ¿de acuerdo? Nos vemos la próxima semana con la continuación de este proceso. ADN, transcripción, ARN, ¿qué pasa después? ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!